Muy buenos días a todos el miércoles, bueno pues aquí estoy de esta guisa que voy a ir a comprar, mira con mascarilla y cuando llegue allí al supermercado pues me pondré los guantes y para que veáis un poco por lo cerca que tengo el supermercado y nada y deciros que muchas gracias por las palabras y comentarios de apoyo que me habéis dado con la vuelta al canal y para que veáis el tiempo tan bueno que hace aquí, mirad yo estoy en manga camisa, mi bolsa toda fashion, mira que bolsa más chula llevo, toda fashion y nada voy a ir a un supermercado que me da mucho malo, esto se me nubla la gafa y no, pero oye, veo un supermercado de aquí de Canarias que se llama SPAR y voy ahí a ver si encuentro una cosilla que suelo comprar muy poco pero que nos gusta comprarlo de esa marca y de ese modelo, a ver si lo consigo y así me acompañáis para que veáis un poco pues lo cerca que tengo es el supermercado tanto uno como el otro, tanto este como el de la compra que os enseñe en el video anterior, yo, aquí me sobra un pelillo y nada voy llegando corto y después cuando salga pues seguimos hablando vale, chao, ahora que antes había grabado para el otro lado, pues nada, intento fallido, no hay lo que yo iba buscando así que he comprado un par de cositas más que vi, tengo los guantes como veis y nada y de vuelta para casa, no queda otra, si no hay lo que buscamos, no queda otra que volver para casa, mirad que día más rico hace, para ponerte el bikinique y irte a la playa, ay que he hecho yo de menos mi playa, la verdad que sí, que he hecho más de menos mi playa de lo que nadie se imagina, bueno voy a entrar aquí en la tiendita que hay aquí y ahora sigo hablando vale, pues mirad, bueno ya que estoy, yo le iba a dar la vuelta a la cámara, se me ha dado sola la vuelta y bueno pues ya que estoy pues enseño un poquito el parque, mirad las palomitas y el tiempo tan bueno que hace aquí, que no dejo de repetirlo pero es que me encanta mi tierra, os voy a enseñar un poquito por la zona donde yo vivo, lo tranquila que están las calles, veis, este es un pipicán, donde vienen los perritos a hacer pipí y todas esas cosas y bueno y aquí, aquí vivo yo, por aquí cerca, no aquí, vivo por aquí cerca, pero un poco quería mostraros pues, bueno los que habéis llegado nuevos, pues el privilegio que tenemos de vivir en Canarias, y no sé si lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, que muchas gracias a todo lo que me habéis comentado en el vídeo anterior, espero que estéis muy contentos de que haya vuelto y que mucha fuerza, que mucho ánimo y que no haga caso a los comentarios de la gente, ni que haga caso a lo que dice la gente. Bueno, ya estoy llegando a casa, espero que os haya gustado este pequeño tour que os he hecho y nada, ahora llego, dejo esto en casa y me meto con el ordenador a terminar el dichoso curso que estoy haciendo. Bueno chicos y chicas, pues al final he tenido que venir aquí a un sitio que hay aquí para comprar lo que quiero comprar, que os lo voy a decir que es el Fairey S grande en botella, no lo consigo en los supermercados, y este es un sitio que es a por mayor y voy a intentar a ver si lo consigo y lo compro aquí a por mayor. Y nada, al final he cogido el coche también y así lo muevo un poquito del garaje y voy a ello, me pongo la mascarilla, me pongo los guantes y voy a ello, ¿vale? Así que nada, que solo eso, que quería comentaros eso, ¿vale? ¡Hasta luego! Bueno, pues al fin he conseguido lo que venía buscando, así que nada, que ahora cuando llegue a casa y lo desinfecte, ya lo he conseguido, el Fairey este de 5 litros. Mirad cómo tengo las manos, mirad, todos arrugados, de los guantes y estoy toda sofocada de la mascarilla, hay que ver calor que da la mascarilla, señores. Así que nada, que me voy para casa que ya es hora de estar dando pata por ahí. Manolillo estaba planchando, hoy le dio por planchar y nada, no tenemos que hacer la comida porque tenemos paella de ayer, que ayer comimos paella, por cierto, muy rica, de marisco. Simplemente, seguramente irá la niña a comprar pan y para que salga también un poquito de casa también, que los mayores de 12 años también tienen derecho a salir, ¿eh? Y nada, y que hasta aquí este pequeño vlog. Espero que os haya gustado y nada, si es así, pues regalarme un like, suscribiros, comentar y compartir los vídeos, que también me gusta que compartáis los vídeos para que esta pequeña familia sea todavía mucho más buena y mejor que la que está, porque la que está es muy buena y la verdad que no me puedo quejar, pero que todavía sea mucho más grande y que seamos muchos más, a ver si por fin llegamos a los mil y pueda ser un pequeño sorteo. Así que nada, que muchos besitos a todos, que aquí voy a despedir este vlog y que el próximo seguramente será de limpieza. Decidme si queréis de limpieza, si os gustan los vídeos de limpieza, en comentarios y vamos a por ello. Así que nada, hasta el próximo vídeo.